El barrio La Costa fue el escenario para que hombres en motocicleta cometieran el delito de hurto. En Cámara de Seguridad se evidencia cómo los delincuentes arrebatan el bolso de una ciudadana que transitaba por este sector. La mujer tranquilamente caminaba por esta calle cuando fue sorprendida por la agilidad de los ladrones, quienes hurtan sus pertenencias y siguen su andar como si nada. Los hechos de inseguridad siguen siendo repetitivos en Ucaña sin mayor control de parte de las autoridades locales.